Sesión extraordinaria, fecha 16 de octubre de 2023. Lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 25 de septiembre de 2023. ¿Votos a favor? Punto número 2. Levantamiento, reparo, intervención y admisión de ayuda al transporte, fuera de plazo, dictamen. La comisión informativa permanente de servicios sociales, hacienda, contratación y especial de cuentas celebrada el 9 de octubre de 2023 dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, levantar el reparo formulado por la intervención municipal en su fiscalización de fecha 18 de septiembre de 2023 al expediente 2022-1412. Propuesta de concesión de ayudas para el transporte de estudiantes de bachillerato, universitarios y de formación profesional curso 2022-2023, en base a la motivación del órgano gestor de fecha 12 de septiembre de 2023 referida en la parte expositiva de este acuerdo. Segundo, admitir a trámite la solicitud abajo indicada y conceder el importe establecido en la cláusula 7 de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el transporte de estudiantes de bachillerato, universitarios y de formación profesional curso 2022-2023. Tercero, los solicitantes, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 8 de las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el transporte de estudiantes de bachillerato, universitarios y formación profesional curso 2022-2023, deberán presentar la documentación justificativa en tiempo informa en el Registro General del Ayuntamiento de Marina Cudello o mediante las otras formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39-2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuarto, la resolución de la presente convocatoria, junto con la indicación de los recursos que procedan contra la misma, se notificarán a los beneficiarios sin perjuicio, dado el carácter concorrencial de la misma, de los anuncios a publicar mediante dicto inserto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal. Bueno, como visteis en la comisión, es el levantamiento de un reparo consistente en la presentación fuera de plazo cumpliendo el resto de requisitos. Así que hemos entendido que se podía confeder. Punto número 3. Aprobación definitiva de la cuenta general del ejercicio 2022 dictaminó. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 9 de octubre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2022. Segundo, rendir la cuenta general así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 212.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2-2004, de 5 de marzo. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto número 4. Aprobación inicial de la modificación del presupuesto para 2023 por crédito extraordinario y suplemento de crédito dictaminó. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 9 de octubre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales socialista, popular y grupo municipal regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el expediente 2023-882 de modificación de crédito número 1-2023, con la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de crédito, financiado con el remanente de Tesorería para Gastos Generales de la Liquidación del Presupuesto 2022, de acuerdo con el siguiente detalle. Créditos extraordinarios en aplicaciones de gastos, por un total de 1.492.193,08 euros. Suplementos en aplicaciones de gastos, por un total de 1.076.024,77 euros. Altas en conceptos de ingresos, remanente de Tesorería para Gastos Generales, por un total de 2.568.217,85 euros. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, por un plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá del plazo de un mes para resolverlas. Pues como también ya se hizo la anterior legislatura, es la incorporación al presupuesto de una parte del ahorro para realizar obras de inversión que en la comisión se hizo un repaso de ellas o de lo que tenemos previsto hacer a partir de que quede incorporado el presupuesto, que es a partir de que esté publicado durante esos 15 días en el Boletín Oficial de Cantabria, se iniciarán los diferentes expedientes, proyectos y expedientes de contratación que se irán viendo sucesivamente. En ese sentido, adelantar que nuestro grupo votará favorablemente, como ya le decimos en la comisión. Nos parecen que son acometidas necesarias en nuestro municipio, algunas de ellas también reivindicadas por este partido. Otras responden a sugerencias de pedanías del PRP y agradecemos la consideración que se ha tenido por ese motivo. Votaremos a favor. Y si me permitís, sé que no viene mucho a cuento en este punto, pero como no hay robos y preguntas, me gustaría incidir un poco sobre lo que hablábamos el otro día de las redes. Se aproximó ahora la festividad de Halloween y en las redes sociales del Ayuntamiento se ven publicitadas las vistas que se van a realizar en pedanías afines y no así las que no lo van a ser. Pero bueno, en cualquier caso, teniéndome al punto del orden del día, participamos nuestro voto para ahora. Bueno, en el caso del Grupo Popular, pensamos que han pasado ocho meses sin presentar un presupuesto de 2023 que ahora nos presentan este crédito extraordinario con aplicaciones de gastos por un mismo participación de 92.000, el suplemento del crédito de aplicación de gastos por un mismo 76.000, todo por un valor de 2.500.000 y el regalamiento se queda aproximadamente a 1.500.000. No entendemos si el motivo de la urgencia es legalizar obras que ya se hicieron sin aplicación presupuestaria porque no es normal que estas cantidades a estas alturas de duende, tampoco da tiempo a ejecutar mucho y poder, entiendo que se paga después de ejecutado, pues estamos en octubre, pues o van a poner mucho o son obras que ya están hechas y no se hizo mucho en la aplicación presupuestaria correspondiente. En cuanto a las obras, algunas de ellas son muy necesarias y lo que no podemos pretender es que todos los caminos estén asfaltados, igual asfaltados porque la partida más importante se refiere a Viales, porque luego se producen inundaciones. Estamos en un entorno rural y hay cosas más importantes como el saneamiento, las inundaciones que ya se producen por esos motivos, que está porque la tierra no filtra, y hay cosas más importantes como el saneamiento, las inundaciones y que diga el agua a las zonas sanitarias. Incluso, pues, de alguna forma favorecer a nuevas empresas para que se estén en nuestros polígonos y tengan un puesto de trabajo. Bueno, lo más importante, obviamente, son obras que no se han realizado, son obras que están por hacer y además se va a ver. Evidentemente no va a dar tiempo a ejecutarlas en este año 2023, pero una vez que se inicia el expediente, digamos que pasa al año 2024. Y en cualquier caso, decir que esta urgencia ha sido instada por mí ante la posibilidad, que creo que no se va a producir, pero ante la posibilidad de que las reglas del gasto, las reglas por las que se controla los municipios pudieran cambiar con fecha 1 de enero del 2024. Es una, digamos, o ha sido una medida preventiva para no perder esa posibilidad. A veces estamos en épocas, a veces, complicadas porque uno no sabe muy bien a qué atenerse y muchas veces, además, esas reglas vienen impuestas por la Unión Europea. Así que ese es el motivo de esta prisa y ese es el motivo de que yo, el día 31 de mayo, el 31 de mayo estuviera mirando por el municipio porque se ha analizado o se ha intentado analizar las necesidades. Obviamente, seguro que hay un porcentaje de no acierto y seguro que hay un porcentaje donde la gente pueda no estar de acuerdo. Pero pensando, además, en que se van a seguir acometiendo, o esperamos poder seguir acometiendo obras de diferente naturaleza, que, por supuesto, el saneamiento está en una de esas prioridades, pero el arreglo de muchos caminos también, de infraestructuras deportivas, culturales y demás. Así que esa ha sido la motivación de esta prisa, entre comillas, evitar llevarnos algún tipo de sorpresa si existía un cambio de normativa a fecha 1 de enero. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto número 5. Aprobación de la tercera prórroga del contrato relativo al servicio de montaje y desmontaje de carpas y mobiliario para los distintos actos públicos, oficiales, festejos y organizados por el Ayuntamiento, incluyendo su iluminación y megafonía para el Festival Intercéltico. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, celebrada el 9 de octubre de 2023, dictaminó favorablemente la propuesta por unanimidad de los cinco miembros asistentes de los grupos municipales Socialista Popular y Grupo Municipal Regionalista, siendo el máximo legal siete concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, autorizar la tercera prórroga del contrato administrativo relativo al servicio de montaje y desmontaje de carpas y mobiliario para los distintos actos públicos, oficiales y festejos organizados por el Ayuntamiento de Marina de Cudello, incluyendo su iluminación y megafonía para el Festival Intercéltico Lote 1, suscrito con Niños en las Llamas SL, por importe de 55.824,56 euros, a computar entre el 1 de noviembre de 2023 hasta el 1 de noviembre de 2024, ambos inclusive. Segundo, notifíquese a Niños en las Llamas e Intervención Municipal. Es la última prórroga de este contrato, que eran dos años iniciales con tres prórrogas, cinco en total, y es la última en el año que viene ahora que iniciar un procedimiento de licitación. Esto dura hasta el 31 de octubre de 2024. ¿Puedo su favor? Bueno, pues nada, se levanta la sesión. Y bueno, ya aprovecho, de todas maneras, para daros calendario, para que el pleno, el pleno será el 27 de noviembre, el pleno ordinario de noviembre, las comisiones el día 20. Y os recuerdo que el 26 de noviembre hay elecciones y que el 23 de octubre es la fecha tope para presentar candidatura. Elecciones en la Junta de Final de Abuelo. No hemos convocado elecciones de momento, pero bueno. Tampoco tengo esa competencia. ¡Gracias! 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 Gracias.